Me llamo Ángel Vergara, vengo de la escuela 130, Jorge Larreta. Venimos a explicar el mal de chaga, que vendría siendo el chagamasa. El parásito tripanozona. Ese es el parásito que tiene la vinchuca. Y cuando una vinchuca está infectada, tendría que atraparla y meterla dentro de un frasco y llevarla a analizar. Si tiene el parásito, tendría que hacerse análisis de sangre. Se esconde en lugares oscuros y cálidos. En greta de pared, bajo de colchones, tras de cuadro. Los gallineros los tiene que tener siempre limpios, la casa. Como ver, los muebles, todo. Igual si tiene ropa guardada en caja de invierno o de verano, tendría que correr al lugar, porque se sabe meter en los lugares oscuros y cálidos. Siempre que tiene que estar la casa en orden, siempre limpiando, da agua. Siempre, en los lugares donde... Los lugares que le pican son las manos y la cara. Ajá, en los lugares que se pueden esconder, es donde hay oscuridad y hace calor. Cuando tiene la mano sucia al rascarse, se le va al líquido que le echó y se le va al sistema nervioso, al corazón y al sistema digestivo. La vinchuca cuando le pica, defeca. Sí. Y si usted se rasca, o sea, si la vinchuca está infectada, la misma excremento, cuando usted se rasca, se le empieza a meter por dentro de la picadura y se... Ajá, por la... Y lo pica ahora y después de 20 o 30 años se viene a dar cuenta que le empiezan a dar los síntomas ahí, que se le va empezando a agrandar el corazón, el sistema digestivo, el sistema nervioso, la respiración y todo. Ajá, la respiración y todo. Se le empiezan a tomar las várvulas del corazón y todo. Todo eso así. Igual que si es contagioso, es contagioso cuando hay tramplante de órgano o donación de sangre. No puede donar sangre. Igual que si está embarazada, de tres hijos se le puede infectar uno. Uno puede salir con el... Con el chagas. Ajá, con el chagas. Con el de heresión. Y se llama así porque la descubrió un científico brasilero y el otro después la descubrió argentino. Que vendrían siendo los dos científicos que descubrieron el masa, el brasilero. Carlos Chagas. El brasilero y el masa argentino. El masa argentino. Perdón. Muy bien. Perdón.